Esto es una historia de la vida real, por la que muchos pueden pasar Quiero dejarte las cosas claras, por ti no voy a llorar mal Ya tu sabes, lo de la R, Nairo y el Mikey Con el productor de productores, Lanza Music Como un cuento de ara todo comenzó, se acabó, se fue, se fumó Te fuiste de mi vida sin decir adiós, ahí todo se acabó Me siento solo yo, llorando en mi habitación Ahora yo no sufro más, ni qué No voy a llorar, no voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer No voy a llorar, no voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer No voy a llorar, no voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer No voy a llorar, no voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer Parcero yo pude olvidarla y de mi mente sacarla, lo único que hice en esta vida fue amarla No quiero llorar, no no, no quiero sufrir, no no, no quiero seguir pensando más en ese amor Yo ya no lloro mal, ya yo te pude olvidar, te saqué de mi vida, ya no me vengas a rogar Ya vete, no te quiero, por ti subí hasta el cielo Yo ya no lloro mal, ya yo te pude olvidar, te saqué de mi vida, ya no me vengas a rogar Ya vete, ya vete, no te quiero, por ti subí hasta el cielo No voy a llorar, no voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer No voy a llorar, no voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer No voy a llorar, no voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer No voy a llorar, no voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer No pierdo mi tiempo más buscándote, vete de mi vida, no te quiero ver Pasaste la vida engañándome, tú eres una mala mujer No pierdo mi tiempo más buscándote, vete de mi vida, no te quiero ver Pasaste la vida engañándome, tú eres una mala mujer Como un cuento de hadas todo comenzó, se acabó, se fue, se fumó Te fuiste de mi vida sin decir adiós, ahí todo se acabó Me siento solo yo, llorando en mi habitación Ahora yo no sufro más ¿Y qué? No voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer No voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer No voy a llorar, no voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer No voy a llorar, ya no sufro más por ti mujer Esto fueron, Tairom y el Mike Lee Con el productor de productores, Lanza Music RMC Estamos por encima de ustedes Ustedes no pueden hacer esto Lanza Mía El productor de productores Gracias por ver el video ¡Gracias!